Si no tienes más la fuerza, ándale y ándale Sigue tu camino amigo, todo va a cambiar Dale fuerza y alegría a tu corazón Deja salir todo lo malo, te sentirá mejor Oh, 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 dale marcha a tu cuerpo y déjale vivir Oh, 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 dale gracia a la vida, todo será feliz Baila, la, 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 la Sabe que lo imposible se puede lograr Abre tu alma amigo y déjate llevar No pierdas la esperanza, sé que llegará Y tu vida en el futuro se alumbrará Oh, 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 dale marcha a tu corazón